bueno la entrevistadora entrevistada cuéntanos d de dónde sale toda tu felicidad mi felicidad pues va brotando en cada instante no tiene un origen único es como ir fluyendo poquito a poco no todo es felicidad por supuesto no es es una combinación de pequeñas curvitas de ir navegando pero intentando disfrutar lo que nos regala la vida y los momentos y son maravillosos sólo tienes que estar ahí observando y sintiendo lo que va viniendo y vibrarlo es difícil a veces pero cuando ya sabes un truquito para conectarte va saliendo y porque has dejado tu trabajo pues ahí tenéis algo que ver vosotros pues si es verdad que se van sembrando distintos pensamientos a lo largo de la vida pero a mí la formación para mí la formación de kundalini sí que ha sido importante ha sido clave y como comentaba antes fue haciendo una cuarentena indranitri en concreto que conecte con mi corazón con la intuición esta cuarentena además te conecta con tu con tu intuición y aunque yo había sido muy feliz en el colegio y es un colegio maravilloso y pues en ese momento sentí que me sobraba algo y no era ni la formación de kundalini ni kinesiología y era el colegio era el colegio y y cuál era la pregunta y por qué dejaste el trabajo y por qué lo dejé pues para conectarme y vibrar con lo que me estaba pidiendo el corazón en ese momento y es verdad que tuve mis miedos pero me daba igual sabía que lo tenía que hacer y y y quería centrarme en 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 parar conectar con con distintos aprendizajes con en en un poco escucharme mi esencia y ver por dónde tenía que ir de verdad y aquí estoy abierta a este mar infinito de posibilidades y tú crees que muchas personas están pasando por ese proceso sí sí yo creo que sí no sé si es la época no sé si es que eh nos vamos dando cuenta somos también ayudan las redes sociales no a compartir estas vivencias y y sí que está habiendo un despertar por supuesto o a lo mejor lo ha habido siempre no a lo mejor lo ha habido siempre no lo sé ahora en la época de la era de acuario pero sí que conozco sí que hay mucha gente que está empezando a darse cuenta de que por lo menos lo que tienen no no les satisface y y no saben muy bien qué es no ni qué buscar hay gente que que a lo mejor lo tiene un poquito más claro pero en general saben que la vida que tienen no es la que quieren tener wow wow es un primer paso sí 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 felicidades y bienvenida a la nueva vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias porque ahora tú eres ahora te das más tiempo a ti ahora soy la creadora de mi realidad así es así me siento gestiono el tiempo como quiero lo mismo estoy hasta la un día aunque esto no es lo saludable ni lo recomendable un día hasta las dos o las tres de la madrugada montando un vídeo pero es que estoy disfrutándolo y ya no siento que sea trabajar es todo ya todo es disfrute cuando estoy dando las clases de kundalini igual es una clase que comparto pero también es para mí y sí 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 y tú te imaginas un mundo en el que todas las personas estén libres sí sí me lo imagino y será estoy 100% segura 100% segura estamos como tal vez en la época pre-adolescente ¿no? como humanidad y llegará un momento que porque es que tiene que ser así tiene que ser así que que realmente ya todos ¿no? esta conciencia como especie y que le dirías tú a los niños a los niños a los niños les diría que dejen a un lado el móvil también a los mayores ¿eh? jajaja que dejemos que dejemos al lado el móvil un momentito la tele los ordenadores que salgamos a la calle ya sea en la ciudad sea donde sea y que miren unos instantes el sol y que se paren con los ojos cerrados a ser conscientes del momento del momento ¿no? es un poco frenar un poquito y sí que invitaría por supuesto a la conexión con la naturaleza que es de lo que hablábamos antes también es crucial muchos no quieren ¿no? yo decía a mis alumnos a la montaña que rollo profe no sé qué tal y cual pero una vez están ahí eso es porque es lo que tienen grabado ¿no? en sus circuitos neuronales ¿no? tienen la asociada a la naturaleza a a divertido a lo divertido a disfrutar pero cuando lo viven todos todos absolutamente todos se dan cuenta de lo importante que es y es como si se enchufasen directamente y se sienten libres ¿no? muchas veces lo que nos pasa a los profes es que cuando salimos del cole nos dan miedo que se alboroten que pero es porque son más libres qué bueno ¿y qué le dirías a las personas que están viendo esta entrevista y que están pensando mañana tengo que ir al trabajo y no me apetece? pues que tienen dos opciones o bien transformar su realidad para que les apetezca hacer lo que estén haciendo cambiar sus circuitos transformarlo y hacer que sí que sea una satisfacción o bien cambiarlo y que sí que cuesta un esfuerzo y sí que tenemos miedos porque es que es lo que hemos aprendido es lo que se nos ha enseñado, que no podemos que cuidado con esto, que sin la seguridad pero si realmente son capaces de conectarse con su corazón con lo que están vibrando con su interior y saben lo que es si saben lo que es porque está en nosotros que vayan a por ello aunque sea empezar a pensarlo con un inicio de empezar a imaginarse cómo sería su vida y que empiecen a vibrarlo como si ya estuviese ocurriendo como si ya estuviese ocurriendo porque lo atraerán con lo que vibres atraes ¿y a qué dedica alguien libre su tiempo? como por ejemplo yo por ejemplo pues mira, yo ahora estoy encantada dando clases de Kundalini me he metido también en el mundo de mindfulness sin realmente esto no sé si debería decirlo o no, pero no tengo formación en mindfulness pero es que como luego al final es todo un poco lo mismo es lo mismo es como una premeditación premeditación poner atención plena y estoy pasando consulta también estoy encantada con las consultas de Kinesiología Integral porque ya es un tú a tú y me voy dando cuenta además es que me sirve para ser consciente más de todas las necesidades que hay como sociedad el 80% o 90% aunque vengan diciendo me duele aquí es un tema emocional es un tema emocional en un porcentaje muy alto y ahora pues embarcada en un proyecto que me he construido de investigar a personas maravillosas como vosotros y compartirlo compartirlo con todas las personas que lo vayan a ver y ver que otras realidades son posibles y fluyendo fluyendo con lo que tenga que venir que será maravilloso porque ya lo es wow que bien gracias por compartir muchas gracias a vosotros gracias gracias por abrir esta vía a otras personas para que puedan descubrir otras vidas en ellos mismos gracias a vosotros por la maravillosa labor que hacéis y permitirnos a los demás que seamos conscientes de estas cosas gracias gracias que bien que bien la pintora retratora gracias